El amor tiene un destino El amor nunca se pierde, el amor sobrevive, tiene arte de orfe El amor tiene poesía, es eterno y constante Huele a noche y a desvelo, huele a vino Y huele a amantes Tú y yo hemos vivido locamente lo nuestro Pero el engaño mata y tu amor fue un veneno Me tocaron migajas y a él le dabas lo bueno Y ahora no somos nada porque tú tienes dueño Si es que debo enfrentarlo también tú resolverlo Este amor fue un triángulo sumamente imperfecto Donde yo fui tu respaldo, tu maestra y tu espejo Hombre con hombre es tu asunto Yo mentirando conmigo tú haz Lo mismo contigo Que en cuestiones de sexo Ya elegiste a tu amigo Que es tu amor Tú y yo hemos vivido locamente lo nuestro Tú y yo hemos vivido locamente lo nuestro Pero el engaño, tú y yo hemos vivido locamente lo nuestro Pero el engaño mata y tu amor fue un veneno Me tocaron migajas y a él le dabas lo bueno Y ahora no somos nada porque tú tienes dueño Si es que debo enfrentarlo también tú resolverlo Este amor fue un triángulo sumamente imperfecto Donde yo fui tu respaldo, tu maestra y tu espejo Hombre con hombre es tu asunto Yo mentiriendo conmigo tú haz Lo mismo contigo Que en cuestiones de sexo Ya elegiste a tu amigo Que es tu amor Brandi No 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 Okay No